Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca ST el modelo es el block 0700, para hacer el hard reset o borro general vamos a presionar el botón de subir volumen sin soldar enseguida botón de encendido sin soldar aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú con el botón de subir, bajar, bueno con el de subir volumen vamos a seleccionar la opción que se llama recovery mode y vamos a tocar el botón de bajar volumen para entrar a ella aquí nos va a aparecer un robot, vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen nos va a aparecer este menú, aquí nos vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos el botón de encendido comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima